¿Dónde está Juanito que en mis ojos no te encuentra? Dice que me quiere y tú no me lo demuestras. ¿Dónde está Juanito que en mis ojos no te encuentra? ¿Dónde está Juanito que en mis ojos no te encuentra? Dice que me quiere y tú no me lo demuestras. ¿Dónde está Juanito que en mis ojos no te encuentra? Una vez que tú pasabas por mi puerta te llamé. Te confundí con la luna porque me hizo Juanito y en una noche bucura. Una vez que tú pasabas por mi puerta te llamé. Vamos a hacer una barquilla para cruzar la muralla. Te dicen tus ojos, Juan, que son los que a mí me matan. Vamos a hacer una barquilla para cruzar la muralla. Te dicen tus ojos, Juan, que son los que a mí me matan. Yo tengo un árbol que está llorando que es por sembrar las semillas. Y de tanto yo quererlo se ha puesto de manzanilla. Yo quiero que tú vuelvas, no quiero que te vayas, no me dejes sola. Llévame a tu casa. 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 No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quererlo se ha puesto de manzanilla. Yo quiero que tú vuelvas, no quiero que te vayas, no me dejes hola, llévanme a tu casa. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quiero que te vayas, no me dejes hola, llévanme a tu casa. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quiero que te vayas. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quiero que te vayas, no me dejes hola, llévanme a tu casa. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quererlo se ha puesto de manzanilla. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quererlo se ha puesto de manzanilla. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quererlo se ha puesto de manzanilla. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quererlo se ha puesto de manzanilla. No, yo tengo un árbol que está llorando que por sembrar la semilla y de tanto yo quererlo se ha puesto de manzanilla. Y de tanto yo quererlo se ha puesto de manzanilla Yo quiero que tú vuelvas, no quiero que te vayas No me dejes sola ¿Dónde está Juanito, que en mis ojos no te encuentras? Dice que me quiere y tú no me lo demuestras ¿Dónde está Juanito, que en mis ojos no te encuentras? ¿Dónde está Juanito, que en mis ojos no te encuentras? Dice que me quiere y tú no me lo demuestras ¿Dónde está Juanito, que en mis ojos no te encuentras? ¿Dónde está Juanito, que en mis ojos no te encuentras? Dice que me quiere y tú no me lo demuestras ¿Dónde está Juanito, que en mis ojos no te encuentras? ¿Dónde está Juanito?